¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero qué bien! ¿Por qué se llama esta vez? Sí, si me dejas pasar, estaré muy bien. Te explico. Básicamente es muy sencillo. Si viste los episodios primeros, ¿quieres que te lo cuentes y lo puedes ver tú bien? Creo que me comió el tiburón. Por eso, se murió de hambre el muñeco. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tuve que volver a empezar otra vez. He volvido a pasar. Se murió otra vez el muñeco. He volvido a pasar. Se acabó. Tiburón, voy a por ti. ¿Cierto? Yoaco, que ha comentado el último vídeo. Cazadora de tiburones. Pues no te preocupes, Yoaco, que vamos a cazar más. ¡Hala! Uno menos. Siguiente tiburón. Siguiente tiburón. Adiós. Adiós. Fuera de cámaras, que ya sabes que yo, pues, 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 pues. He descubierto que aquí pueden recolectar, ojo al dato, 100 ítems. ¿Qué? Que sí, que sí, que sí. Así me quedé. ¿Esa cara? Si quieres hacer memes con esa cara, puedes hacer. Esto está peor que mi habitación antiguamente. Pobre tiburón. Eh, eh, ven aquí. Pst. Pitas, pitas. Se me escapó el tiburón. Uh, uh, que se muere de sed. Se muere. Bebe, muñeco, bebe. Recuerda que si comemos cocos, cagamos semillas de palmera. Mucha lógica en el juego, mira. Eh, que bajó en los comentarios. Ya que bajas, pues, deja tu like, te suscribes, lo compartes. Espero que no me coma el tiburón. Vamos a intentar hacer el segundo piso. Me reservo una. Por si acaso tengo que plantarla. Espero que se esté grabando el vídeo. Porque si no, voy a tener que volver a empezar. Ay, pobre tiburoncito. La necesito para hacer el... El cofre. Podría poner otra palmerita de estas. Pero de momento, zona de cofre, llámalo como quieras. La voy a hacer aquí mismo, ¿de acuerdo? Entonces. Pam, 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 pam. Me está saliendo, me está saliendo. Pam, pam. Perfecto. Entonces, quiero colocar una antorcha. Ahí. El tiburón se ha comido esto. Genial. Llevo este cofre, me llevo este cofre. Señor tiburón, señor tiburón. Atente a las consecuencias, señor tiburón. Coco, no te vayas al fondo del mar. Gracias. Coco, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Uh, uno, uno, pa' uno. Dame un break y enseguida vuelvo a portita. De carne para comer.